Hoy declaramos que tu vida está bajo la sombra protectora de Dios. Su mano poderosa te guarda de todo mal. La sangre de Cristo es tu refugio. Te libra del enemigo, del pecado y de cualquier maldición. Nada podrá tocarte mientras estés bajo el cuidado del Omnipotente. En el nombre de Jesús, te declaramos firme y sostenido por la mano de Dios. Dios, nunca caerás, porque el Señor te sostiene con su diestra. Amén. La Biblia dice, en el Salmo capítulo 91, versículo 1, Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Esta es una promesa maravillosa que nos asegura que, si confiamos y permanecemos bajo la protección de Dios, no hay nada que pueda hacernos daño. La protección de Dios es un refugio seguro para todos los que creen en Él y lo buscan con sinceridad. Es importante que cuando enfrentes desafíos en tu vida, te hagas una pregunta clave. ¿En qué Dios estoy confiando? Muchos, cuando atraviesan dificultades, se aferran a las cosas del mundo. Dinero, relaciones, trabajo o incluso sus propias habilidades. Sin embargo, ninguno de estos puede ofrecer la seguridad y protección que sólo Dios puede dar. Dios no es una idea abstracta o un simple consuelo emocional. Es el creador del universo, lleno de poder, capaz de protegerte en todo momento y circunstancia. La verdadera fe no es simplemente una actitud positiva o un buen deseo. La fe genuina produce una relación de confianza y dependencia en Dios, que mueve su mano poderosa a nuestro favor. Esa confianza se demuestra en los momentos de adversidad, cuando todo parece oscuro y fuera de control. Pero recuerda, Dios siempre tiene el control. ¿Alguna vez has escuchado testimonios de milagros? Personas que fueron sanadas, protegidas en situaciones imposibles, o que recibieron provisión de maneras sobrenaturales. Esos milagros son la manifestación del amor y el poder de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y desea mostrar su poder en tu vida también. Pero para que Dios actúe, necesitas confiar en Él. No una fe superficial o temporal, sino una fe profunda que nace de una relación íntima con Él. La Biblia también nos dice, en Romanos capítulo 8, versículo 31, Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Esto significa que, independientemente de las dificultades que puedas enfrentar, ninguna de ellas puede prevalecer contra el poder y la protección de Dios. El enemigo puede intentar atacarte, pero mientras te mantengas firme en tu fe y bajo la sombra del Altísimo, nada ni nadie podrá hacerte caer. La confianza en Dios no es una emoción pasajera. Es una decisión diaria de depender completamente de su gracia, su favor y su poder. Es entender que, aunque el mundo esté lleno de peligros y tentaciones, tú estás bajo la protección divina, y nada ni nadie puede tocarte sin que Dios lo permita. Recuerda las palabras del Salmo capítulo 91, versículos 9 y 10. Si haces del Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Es crucial que entendamos que la protección divina no es algo que obtenemos por nuestras propias obras o méritos. No se trata de cuánto nos esforzamos o qué tan buenos creemos ser. La protección de Dios es un acto de gracia y misericordia, disponible para todos aquellos que se refugian en Él. Dios es nuestro Padre, y como un buen Padre, siempre busca lo mejor para sus hijos. No hay nada que escape a su mirada, y su cuidado sobre nosotros es constante, incluso cuando no lo podemos ver. A veces, podemos sentir que Dios está lejos o que no está actuando con la rapidez que quisiéramos. En esos momentos, es fácil caer en el temor o la duda. Pero debemos recordar que Dios tiene su propio tiempo, y que Él trabaja detrás de escena, preparando lo mejor para nosotros. Aunque a veces no entendamos por qué enfrentamos ciertas dificultades, confiemos en que su plan es perfecto y que, al final, todo obra para nuestro bien. Otra clave para vivir bajo la protección de Dios es la obediencia a su palabra. Dios nos ha dado principios y mandamientos para que vivamos una vida plena y protegida. Cuando caminamos en sus caminos y seguimos sus mandatos, estamos alineándonos con su voluntad y abriendo la puerta para que su protección se manifieste de manera más tangible en nuestras vidas. Esto no significa que no enfrentaremos problemas, pero sí que, aún en medio de ellos, Dios estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Finalmente, debemos recordar que la protección de Dios no solo se limita a nuestra vida física. Él cuida de nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. La paz que viene de confiar en su protección sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Cuando vivimos confiados en que Dios está con nosotros, nuestra alma puede descansar, sabiendo que estamos bajo su cobertura, tanto en esta vida como en la eternidad. Dios tiene un plan perfecto para ti y tu familia. Él no solo te protegerá del mal, sino que también te llevará hacia un futuro lleno de esperanza, paz y bendición. Confía en su plan, incluso cuando no entiendas el camino que estás recorriendo. Dios siempre está trabajando a tu favor, incluso en los momentos más difíciles. Dios siempre está trabajando a tu amor. Dios siempre está trabajando a tu amor. Dios siempre está trabajando a tu amor. Confío en que tú las llevas y me das descanso. Te pido que apartes de mí toda angustia, todo temor y toda duda. Que tu paz llene mi corazón y me dé seguridad. Tú eres mi refugio en la tormenta, mi roca firme en momentos de incertidumbre. Nada podrá derrumbarme, porque estoy anclado en Ti. Gracias por llevar mis cargas y por darme la fuerza para seguir adelante. En Ti encuentro descanso y sé que siempre me sostendrás. Señor, cubre a mi familia con Tu protección divina. Que Tus ángeles nos rodeen y nos guarden de todo mal. Declaro que ningún peligro, ninguna enfermedad, ni ninguna adversidad tocará nuestras vidas. Confío en que Tú nos guardas, nos guías y nos sostienes. Que Tu amor sea un escudo alrededor de nosotros y que Tu gracia nos acompañe siempre. Te pido sabiduría para tomar decisiones y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Gracias porque en Ti encontramos refugio y porque Tu fidelidad es nuestra protección. Señor, hoy decido confiar en Ti, sin importar lo que enfrente. Declaro que Tú tienes el control. Gracias por ser mi escudo, mi castillo fuerte. En Ti encuentro paz y seguridad. Padre, te pido que pongas un cerco de protección alrededor de mi vida. Que Tu poderosa mano me cubra y me libre de todo mal. Te pido que cuides a mi familia. Que los protejas en cada paso que den. Que ninguna plaga, ningún peligro, se acerque a nuestro hogar. Señor, confío en que Tu sangre preciosa me libra del enemigo. Que Tu gracia me rodea y Tu amor me sostiene. Padre, no tengo miedo, porque sé que estás conmigo. No temeré al futuro, porque Tú ya lo has preparado. Padre, sé que hay momentos difíciles, pero confío en Ti. Confío en Tus promesas. Declaro que nada me hará caer, porque Tú me sostienes con Tu mano. Tu palabra dice Que nunca me dejarás. Que nunca me abandonarás. Padre, gracias por Tu fidelidad. Gracias por estar siempre a mi lado. Hoy te pido que me des fuerza, valentía y confianza para enfrentar cada desafío sabiendo que no estoy solo. Señor, te pido que me uses, que sea un testimonio de Tu poder, que sea luz para otros y que siempre glorifique Tu nombre. Te entrego todo. Te entrego mi vida, mis preocupaciones y mis sueños. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando a mi favor, porque sé que me proteges en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora dejaremos unos minutos de música instrumental para que puedas orar y estar a solas con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.